Hola, hola, ¿cómo le va Fernando Palomo al lado del matador Mario? ¿Qué empezó hoy un encuentro de Liga de Aquellos? Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Vemos que ha optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas y tú a dos. A la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Y el referí para este compromiso, el señor Pedro Orteguilla, una vez más. Ever Paniga. Se viene un lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Coque. Saúl. Fernández. Es tirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Ever Paniga. Ahí toca bien el balón. Fernández. Luciano Viento. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Eber Paniga. Juan Fran. Fernández. Recibe apoyo. Qué bien como se comió el defensor. Desde este cintro algo puede pasar. Espectacular. Coque. Espectacular como deja atrás esa berrida. Este cintro parece muy bueno. Luciano Viento. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Espectacular. Gamerro. Ever Paniga. Esa carga le da la pelota. Esa pelota la metió con ventaja. Gamerro. Gamerro. Eber Paniga. Gamerro. Qué bien cómo la mueven, cómo tocan la pelota, por favor Puede ser un buen tiro libre Saca tarjeta amarilla Ahí va el tiro libre Extraordinario el arquero Se van acercando, viene una oportunidad clara Gameiro Coque Puede generarse peligro desde el saque de manos Pelota tremenda en el área Luciano Viento Ever Paniga Se van a jugar dos minutos más en el partido Es una buena pelota el área Paniga Y está gol Gol Justo antes del descanso La ventaja que tanto estaban buscando Pausa y a esperar que aumente en el segundo tiempo Se quedó parado El arquero pensaba que iba para afuera El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Tras disfrutar de los bocadillos Estamos en el descanso Todo listo para arrancar el segundo tiempo A orillas del Manzanares En el estadio Vicente Calderón Ataque y recibe apoyo Van en el cuerpo a cuerpo por el balón Y le va a pegar Brillante el arquero Viene un tiro de esquina Y hay que decir que son profesionales Del córner A un lateral Saúl Fernández Gigantesca atrapada de Terquero Ever Vanega Coque Pierden la pelota Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Si yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Con él Un parco Tomás Un parco Com Coque Se queda con la pelota después de la carga Esa pelota que se va Lateral Coque Mal centro que permite el anticipo defensivo Filipe Luis Aquí puede haber una oportunidad A jugar el fútbol con las manos Gaby Busca compañía Se viene un lateral Filipe Luis Es suya la pelota Han perdido el balón Coque Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido Quien quita y desde el córner amplían la ventaja en el marcador Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja Yo creo que las goleas son espectaculares porque son sorprendentes Pero ponerla ahí por arriba y por el medio es lo que más sorprende porque consiguió lo que buscaba El gol Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota horrible Así no se le puede pegar la pelota Fernández Se van acercando, viene una oportunidad clara Bien cruzada Hace bien para despejar el peligro Reyes Llegará el momento de apagar todo en dos minutos Reyes Fernández Sergio Se ha terminado 1 a 0 Terminado el partido y consumada la derrota Vendrá el análisis Y qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado La posibilidad de ganar un compromiso Que quizás optaron en su momento por ganarlo Mario Sí, en el calendario cuando uno comienza la temporada Pone una X Aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar Este tenía una X Pero no pudo usar ¡Sos manacolos! Si te nos permitió que el grupo de este año ¡Gracias! Si nos ha quedado sin problemas Click el botón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.